...para la introducción de la participación de J.C. Ayala Creative Young Entrepreneur Awards 2015. Para nosotros de J.C. Ayala es un placer encontrarlo para compartir con vosotros y con la comunidad de Aruba. Para 13, hay 10 candidatos que conocen que van a representar, que van a participar del premio para los Awards de Creative Young Entrepreneur. Es un proyecto con J.C. Ayala, que viene a viajar, junto con su partner con el Banco de Caribe y Enya. También, junto con el Action Coach y la Cámara de Caribe de Caribe en Aruba, que está sponsor del proyecto aquí. Y nos queremos que sea que está un proyecto muy grande y muy bonito para que esté dando el reconocimiento del joven empresario en Aruba. El proyecto aquí comenzó a acabar por el lunes de septiembre. Nos haces algún seminario en el lunes de octubre. Y ya sabrá, hay una parte más grande que es participante para presentar parte del proyecto. Y ya sabrá, hay una parte más importante para presentar parte del proyecto aquí, señor David Escobar. ¡Suscríbete次ar! Hasta la próxima. ¡A la próxima!